Les voy a mostrar cómo acceder a un periódico antiguo de la Biblioteca de Lira. Desde la página de la PUC nos dirigimos a la sección Biblioteca. Seleccionamos Recursos en línea y hacemos clic en Repositorios PUC, luego Repositorio Institucional. Desde la portada del Repositorio Institucional de la PUC hacemos clic en el ícono del Instituto Ribahuero. Seleccionamos la subcomunidad de la Biblioteca del Instituto Ribahuero. Presionamos la opción Periódicos Antiguos. Visualizamos todos los periódicos disponibles en orden alfabético. Entonces seleccionamos el que requerimos revisar. Debajo del título verá una sumilla del periódico elegido, más abajo las imágenes de los números disponibles del mismo. Haga clic en la imagen. Finalmente, hacer clic en el enlace en PDF situado al pie de la imagen. Una vez haya terminado de cargar el PDF, podrá leerlo a texto completo. ¡Gracias!